Canto por mi tierra la del horizonte gris Que se pierde entre las sierras y las promesas aún sin cumplir Son la voz de los que miran y los que se piensan ir En busca de mejores sueños y un próspero porvenir Esta canción es pueblo, un pueblo que despierta ya La temil la esperanza porque cada día somos más Que viva la esperanza, que vivan nuestros sueños Unido no lograremos, pintaremos este cielo Que viva la esperanza, que vivan nuestros sueños Unido no lograremos, pintaremos este cielo Canto por mi tierra la del horizonte gris Que se pierde entre las sierras y las promesas aún sin cumplir Son la voz de los que miran y los que se piensan ir En busca de mejores sueños y un próspero porvenir Esta canción es pueblo, un pueblo que despierta ya La temil la esperanza porque cada día somos más Que viva la esperanza, que vivan nuestros sueños Buen día compañeros, bueno como todos sabemos Estamos a un par de semanas de que llegue el 27 de septiembre Vaya que se ha hecho bastante larga esta campaña Pero estamos y debemos cada uno de nosotros De dar vuelta esta página de lo que ha sido La historia política departamental Que ha sido escrita en estos últimos 30 años Por el partido nacional Por lo cual yo le pondría tres capítulos A este partido nacional aquí en el departamento Uno, el clientelismo Otro, la improvisación Y otro, la indiferencia Que ha tenido también con cada uno de los barrios de Minas Y con cada una de las localidades del interior de La Valleja Recién Julián decía De los menguados recursos económicos que llega una alcaldía Como la de aquí, la de ustedes Prácticamente unos 100.000 pesos Hace unos meses atrás Estuvimos a un poco más de 100 kilómetros de aquí Conversando con el alcalde de Lascano Un gobierno, el de Rocha, del Frente Amplio Y ahí el Frente Amplio demuestra Cómo es la descentralización de verdad Dándole a Lascano, por ejemplo 850.000 pesos por mes Y ahí hay una clara diferencia entonces De cómo se practica este tipo de gobierno O el Partido Nacional de Cómo distribuye los recursos Esos líos que tiene Entre que el alcalde no es del sector, de la intendenta Queremos cortar con eso Independientemente de cualquiera de los compañeros Que asuma la intendencia frente a Amplista Y ojalá que la alcaldía de Valle Evidentemente recaiga En la responsabilidad de Simena o de Aníbal Y si no fuera así Evidentemente le vamos a dar lo que corresponde De acuerdo a lo que marca también la Constitución Nuestra candidatura, muchos de ustedes sabrán Se ha caracterizado mucho también Desde el llano de andar paso a paso Puerta a puerta Buscando ese voto también De que por ahí no nos votaron en octubre O por ahí no nos votaron en noviembre Y he notado sinceramente Que hay casi que la mitad de la población de La Valleja Que aún no tiene ni siquiera definido A qué partido votar Y mucho menos evidentemente al candidato Luego de hablar minutos con las familias Ahí terminamos con el gran dilema O continuamos igual O cambiamos para mejorar Y evidentemente Que el vecino entiende lo que le estamos diciendo Hay un diagnóstico de La Valleja Que hay que decirlo Y hay que hablarlo con cada uno de los vecinos Que van a votar ahora aquí en nuestro departamento El 27 de septiembre Somos el departamento más envejecido Donde muere más gente que nace Somos el departamento donde expulsamos más A nuestros jóvenes 10.000 lavallejinos Se han ido en los últimos 50 años Somos el departamento que por desgracia El 2019 Ha estado en el podio Por la tasa de suicidio Con respecto a cada uno de los departamentos del país Y eso hay una clara responsabilidad Evidentemente que es del Partido Nacional Por no saber darle el desarrollo La educación también No saber descentralizar Los recursos económicos Por eso es que nuestro compromiso El compromiso del Frente Amplio Justamente va En darle lo que se corresponde A cada uno de los municipios En darle las oportunidades Que el vecino de José Valleordóñez Tenga las mismas posibilidades También de crecimiento De aquel que está En pleno centro de Minas Hemos insistido Evidentemente A lo que Ojalá hubiera un debate Con cualquiera de los candidatos Del Partido Nacional Yo lo he dicho varias veces Mano a mano O los dos contra O al menos contra mí Igual No tengo problema Porque nosotros Si tenemos un programa de gobierno Ellos no tienen nada Ellos lo que hacen es improvisación Yo le preguntaría A cualquier mando medio De la Intendencia En los últimos 5 años ¿Cuáles son las metas Objetivos que tenían En cada una de sus áreas? Y evidentemente No hay nada Y así ha sido antes Eso es lo que tenemos Que decir al vecino Que eso va a pasar En los próximos 5 años Si la tendencia Es seguir aportando Más de lo mismo ¿Cómo revertimos La situación? Y bueno No queda otra Que salir a trillar A conversar A seguir hablando Con cada uno De los vecinos Que aún no tienen claro A quién votar Cualquiera de los otros Dos compañeros Están más que capacitados Para llevar este programa Que fue laudado Por cada uno de ustedes Y cada uno de los vecinos A lo ancho Y a lo largo Del departamento Mi compromiso Es el compromiso De ustedes Si nos toca a nosotros Ser intendente Voy a dejar el cuero En Estaca En estos próximos 5 años Para poner a la valleja Donde se merece En el sitial Que se merece Vale la pena cambiar Evidentemente que sí Y eso hay que pedirle El voto de confianza Entonces al vecino Arriba compañeros Nos quedan menos de un mes A caminar A trillar A hablar Y a decir Que estos dos candidatos Del partido nacional Es más de lo mismo Mario García 10 años diputado Que ha hecho por el departamento Caro Laviaga Ex senadora 5 años Con sueldos suculentos Y hay que decirlo eso Con todo respeto Pero hay que decirlo Nada van a hacer En estos próximos 5 años Si no fueron sensibles Con cargos de responsabilidad Y sueldos muy importantes Nada van a hacer Porque detrás de Mario García Está Hermann Vergara Detrás de Carol Laviaga Está Adriana Peña Compañeros A redoblar Arriba Viva el Frente Amplio Arriba Aníbal Arriba Simena Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún sin cumplir Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Más aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza La temil la esperanza Porque cada día Somos más Más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Más aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Porque cada día Somos más Más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos 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 Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz de los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos 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 Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Pintaremos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz Son la voz De los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz De los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz Son la voz De los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos Canto por mi tierra La del horizonte gris Que se pierde entre las sierras Y las promesas Aún Sin cumplir ¡Ey! Son la voz De los que miran Y los que se piensan ir En busca de mejores sueños Y un próspero provenir Esta canción es pueblo Un pueblo que despierta ya La temil la esperanza Porque cada día Somos más ¡Más! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo ¡Ey! ¡Ey! Que viva la esperanza Que vivan nuestros sueños Un día no lograremos Pintaremos Este cielo Pablo Fuentes Intendente Un gobierno para todos